Alférez, el discapacitado. Fernando Alférez Barbosa hizo hasta lo imposible por suspender el proceso penal que se sigue en su contra por violencia política de género y lograr así ser candidato plurinominal al Congreso del Estado. Hoy, da otra maroma y se dice discapacitado. No, no es broma. Fernando Alférez se suma a Jenny López y Alejandra Peña, entre otros, que se burlan a carcajadas de las personas con discapacidad y cínicamente ocupan los espacios que a ellos les corresponden. Según la ficha de candidatura que el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes emite, Fernando Alférez está clasificado como candidatura con discapacidad. Y si bien no se dan mayores detalles, se sabe que alegó ser miope y no ver bien cuando se quita los lentes. Llama la atención que entre las propuestas exigidas por el IE para el grupo en situación de discriminación que dice representar, el morenista no propone nada para personas débiles visuales, pero sí reducir la disponibilidad y consumo de alcohol. Por cierto, de acuerdo al documento del IE, Alférez asegura desempeñarse en la actualidad como secretario de formación política de Morena, a pesar que el artículo 12 de los estatutos de ese partido establece como requisito para sus candidatos el haberse separado del cargo que ocupen en la dirigencia de ese partido. Si le sale algún vivo, seguro lo va a impugnar.